Un minuto, ¿no estaba ese gato muy cariñoso con ese ratón? Porque si es así... Amigos, están a punto de presenciar el emocionante y nuevo proceso de animovimiento. Ahora, necesito un voluntario. ¡Yo, yo! Cuando mueva una parte de su cuerpo, nuestro peludo amigo copiará lo que haga. ¿Mmm? ¡Mmm! Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo ni mantengo ni te tengo. A ver, a ver. Y hay una oferta que no puede rehusar. Y esa es la verdad. ¡Ese perro me mata! ¡Gracias! ¡No maltraten o duerman a sus mascotas! ¡Adiós! ¿Se percito? ¡Erosiono y limpio el urinal! ¡Erosiono! ¡Erosiono! ¡Adiós! ¡No maltraten o duerman a sus mascotas! ¡Erosiono!